Hola, hola, hoy día estamos con la dos bonitas acá afuera, ahí está mi hermoso Doki y Godofofo. ¿Ya vas con los juguetes? Muéstralo. Más bien después, después, te voy a mostrar. Que es que ayer le íbamos a cantar y le agarró su pelo. Esperamos como dos horas para que le cortara el pelo y no le pudieron cortar el pelo y estuve encerrado ahí por dos horas sin hacer nada. Pobre mi gordofo. Pero le teníamos un regalo. Y se lo merece el gordofo por caminar tanto. ¡Hala, los tres! Unos huesitos para que juegue bien. Era uno para el Doki y uno para el gordofo, pero el Doki ya está viejito para jugar con estos huesitos. Sí. ¡Mira, gordofo! ¡Gordofo! Se lo lanzó. Y lo va a usar. Aunque es muy chico para jugar con los huesitos bien porque ya se lo lanzó y debería traérmelo para un huesito. ¿Ya lo va a aprender? Sí, ¿por qué? Sí, todavía es huevita. Claro. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!